¿Y yo qué pasa? Estamos aquí Kikibation Crane y vamos a traeros un avance de skin La skin de Hearthseeker Ashe Ashe busca corazones, sería si Río lo tradujera literalmente, pero bueno, no lo suele hacer así Y esta skin, pues la verdad es que lo has adivinado bien, está basada en San Valentín Y ahí vemos a Ashe sufriendo los efectos de que sea San Valentín Estatua colorea de rosa, un poco de dorado para darle dignidad, también se la quita de la poca dignidad que le quedaba Poniéndole arco iris también, ahí le veis el detalle en el arco que tiene ahí arco iris Rima y todo, pero bueno Tiene también un corazón en la cabeza, hombre, porque había que ponerle un corazón Y dijeron, coño, ¿por dónde? En la cabeza mismo, ¿sabes? La verdad es que está bastante modificada la skin respecto a la Hearthse original Y eso es bueno, ¿no? Que se trabajen las skins Ahora vemos ahí el ataque básico que básicamente Pues básicamente tira una flecha Que no sé si estará en plena enmeado porque deja un rastro amarillo El caso es que un ataque básico, ¿vale? Con la flecha dorada Y luego vemos el ataque con la Q activada Que deja un rastro rosa inmenso Que la verdad es que es bastante espectacular Luego tenemos la W Que básicamente copia y pega el autoataque con la Q ¿Vale? Lo copia y pega en forma de cono Y bueno, luego le pones un poco de purpurina Ahí lo estáis viendo, purpurina evidentemente rosa Pues le pones ahí un poco de purpurina Y ya tienes la W Respecto a la E La E es el hechizo que más me gusta Puesto que básicamente es una paloma con C4 Que cuando explota Pues deja purpurina y sus sesos por el aire Ahí lo estáis viendo No es broma Deja eso Y me parece genial, ¿no? Ese toque sádico No, hombre, se supone que son petróos de rosa Pero vamos Yo si veo una paloma que explota Y veo cacho rojo Pues creo que son sesos Vamos, a mí no me jodas Luego tenemos la ultimate La ultimate también tiene su cosita Porque es una mega flecha del amor rosa De hecho es tan rosa que se está convirtiendo en mora El caso es que cuando te pega Te estunea evidentemente los efectos de H Bla, bla, bla Pero al explotar Explota en una forma de bomba nuclear El típico hongo De color rosa Claro que sí Lo habéis adivinado Ahí lo tenéis De color rosa El puto hongo de la bomba nuclear La explosión Es rosa Jodidamente rosa Maravilloso Luego tenemos Por aquí La forma de baquear de H Evidentemente Ya que la han puesto sentada en un trono El trono tenía que ser En forma de corazón Vale Valga la redundancia Y Ahora que lo pienso Se ha puesto de moda esto de De baquear De forma sentada ¿No? René estón socorrista Baquea sentado Leona con la tumbona Baquea sentada O sea La comodidad ¿No? Es la comodidad Que Que te viene llamando ahí Al siguiente ¿No? Al siguiente las cosas Pues bueno Este skin En verdad está bastante bien Porque tiene todos los hechizos modificados Y son bastante espectaculares Los hechizos Sobre todo Ya sabéis La paloma No tengo mucho más que deciros Simplemente que La hay favorito Para Abolir La La explotación de palomas En el juego Y Ya sabéis Cualquier cosa Arroba Que me son Crane Para lo que queráis Nos vemos ¿Cuándo? Ahora